La hermosa actriz y conductora de televisión Jacqueline Bracamontes reveló que ella también fue víctima de acoso sexual tras el desagradable momento que vivió María Fernanda Mora, reportera de Fox Sports. Durante una transmisión en vivo, Jacqueline Bracamontes habló sobre dicho tema. Y es que recordemos, en días pasados la reportera deportiva María Fernanda Mora se encontraba cubriendo la final de la Conca Champions cuando uno de los seguidores del club de Guadalajara la toqueteó, por lo que no dudó en voltearse y agredirlo con el micrófono al sentirse acosada. En entrevista con el programa de primera mano de Imagen Televisión, Jacqueline Bracamontes se solidarizó con María Fernanda. No se vale que hagan eso, pero lo que pasa es que hay tanta gente y están tomados que a veces se sale de control, pero no debería de suceder. Pero cuando a Jacqueline le preguntaron si alguna vez ella había sido víctima de acoso sexual, contestó que sí y narró por lo que tuvo que pasar. Cuando estuve trabajando en los estadios que la gente toma, a mí me agarraron una pompa, me dieron un beso en la boca, a mí me dio mucho coraje y me hervía la sangre. Pero ¿quién era? O sea, ¿quién me agarró? Volteo y había como 30 personas. ¿A quién le echas la culpa? También Jackie Bracamontes reiteró que al igual que los hombres, las mujeres deberían sentirse seguras al cubrir este tipo de eventos. Ni modo que entrevistes con 30 de seguridad detrás de ti. El chiste es que estés ahí con el público y después del partido esas cosas pasan. Pero no deberían de pasar, hay que respetar a la mujer, resaltó la conductora Jacqueline Bracamontes. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.